¡Hola! Feliz fin de domingo para todos. Se acabó la guachafita. Mañana a trabajar, a estudiar. Yo aquí ya alistándome y después de la risotada de esta mañana. ¡Ay! Qué rico reírse. Qué rico reírse, pero la arruga se echa cuando uno se ríe demasiado. Yo prefiero reírme que estar triste y sin arrugas. Así es que para eso yo siempre tengo mi aliado número uno, Infinitec París. Y esta crema, que es la crema hidratante, retinol, es lo máximo. ¿Cómo hago yo? Bueno, pues nada, yo con la carita limpia lo que hago es que me echo un puntito en toda la cara. Por ahí media hora antes de acostarme. Porque como dice mi mamá, ¡Cati! La crema es para la cara, no es para la almohada. Entonces, ¡tum, tum, tum! No hay que hacer tacañas con la crema, tampoco echarse así. Entonces, ¡tum, tum, tum! No hay que hacer tacañas con la crema, tampoco echarse así, pues una cantidad espantosa, no. Pero así, y que con golpecitos y que para arriba, pues eso dicen, vamos a hacerlo por si acaso. Y bueno, mientras yo duermo, esta crema, que es una maravilla, va encargándose de quitar cualquier manchita que quiera salir, de cerrar los puritos y de que las arruguitas, que a veces son por la risa, y a veces después de cierta edad, después, la verdad es que uno hasta después de los 20 le empiezan a salir. Y es verdad. Entonces, esto nos va continuando, y ahí está. ¡Ya! ¡Listo! Ese es todo el secreto. Esto es el secreto de la eterna juventud. Infinitec, París. No se les olviden, hagan swipe up para que vean todos los productos. Y esta señorita, esta señorita, esta señorita. Hasta mañana.